Patatas rellenas en microondas. Para comenzar lavamos las patatas, las enfilmamos y las cocinamos en el microondas a máxima potencia durante unos cinco minutitos más o menos dependiendo de su tamaño. Después las dejamos reposar para que se enfríen. Por otro lado vamos a por el relleno. Ponemos un chorrito de aceite de oliva en la sartén, cortamos la cebolla muy fina y la ponemos a pochar. Le agregamos un poco de vino blanco para acelerar la cocción y darle un gustito distinto y más sabroso. Cortamos el chorizo en taquitos pequeños y hacemos lo mismo con la pera pelada. Agregamos a la cebolla y cocinamos. Por otro lado haremos un alioli sandunguero, de esos que nos gustan. Ponemos en el vaso un huevo, sal, un ajo pelado, una cucharada bien colmada de miel y los aceites, dos partes de girasol y una de oliva virgen extra. Emulsionamos con la batidora con paciencia y mucho cuidadín y vamos agregando aceite de oliva a hilo fino para que termine de coger la consistencia deseada. Volvamos con las patatas que nos están esperando. Retiramos el papel film y les hacemos un asiento en la base. Las vaciamos con cuidado, que hoy son nuestra vajilla comestible. Ponemos la tapa por dentro y la llevamos al final empujando bien para que el relleno no tenga por dónde escaparse. Ya tenemos listo nuestro vaso de patata. Ponemos la pulpa de la patata en un bol amplio y la chafamos muy bien, mezclándola con el sofrito a base de chorizo, pera y cebolla. Cortamos el queso en mental, en daditos y lo añadimos a esta mezcla. Volvemos a remover y rellenamos las patatas con carambullo, como a nosotros nos gusta. Las napamos, que no es sino cubrir de nuestra rica salsa de alioli y las metemos al horno en una bandeja apta para gratinarlas con el grill a tope de potencia. En un par de minutos estarán lista, así que no te despistes. Las acompañamos con un poquito de mostaza y unos tomates cherry. ¡Patatas rellenas, oigan!